¡Suscríbete al canal! Los mexicanos disparando sin un falle Representando a este loco, te lo explica Póngase tuya, que esto te cansa, Mexica Escúchalo, siéntelo, estás al pendiente Porque esto va serio y sigue para el frente Revolución, cabrón, la que se viene Es más que una adicción y se defiende Marcado está el terreno, el producto es más que bueno Esta rima es cortesía por un loco más del reino Lo es que esperaba, si soy un ribereño De la 18-19, disparando versos como balas Pocas de trucha, escucha que aquí el viento No se llevan absolutamente ninguna de mis palabras En tiempos volentos, vámonos recio A los cuatro vientos Después de este baño de sangre que florezca el canto En los valles de esfalto, de rabia morena es el yato Mis tradiciones y cultura, los tengo en lo alto Tirando realidad por redención Hacia la raíz, por el cantón Del Valle de México, mi folclor Desde que recuerdo en rebelión Con ojetes malinches de mi nación Creciendo en barrio bajero sin lujos De poder tomar lo nuestro y lo juro Venga esa mexica, resurrección aplica Venga esa mexica, toda esa clica Respeto que aterriza sin prisa A la herencia que retoma fuerza Ese rencor que recorre todo el plano Va a caer con un boy en ese mano Vamos tomando las calles Guerrilla de más de 10 años Ni más tramos y paños Pelones, cabrones y guagos Y chitón Las sombras urbanas no tiran caldo, cabrón Alba guerrera es mi rena, es el mexica Mi voz lo grita, pero mi pueblo lo grita Viva México, viva mi raza La que siempre lucha, la revolucionaria Soy caudillo en el sur, soy centavo en el norte Soy mexicano, como la ley del monte Y voy al trote de las fuerzas villistas Con las bellas mujeres, mis piernas abelitas Saben la tierra, es de quien la trabaja Por eso es que en el muro detendrá nuestra avanzada La marcha sigue, la revolución aún vive Orgullo mexicano que de mi sangre destile Cuando yo muera, que mis oídavos lo beban Y sigan con la lucha representando a su tierra Mexicana, la mera mata Puro guerrero, de morena casa Sobras urbanas, venganza mexicana Mexicas del viejo Anáhuac en el track Guerreros y aferrados, es el plan Putiaños tirando realidad Las calles no tiran paro ni piedad En el ajetreo de mi ciudad eternal Luchando en este caos Gritando, alzando la voz La vieja de los titlan Grita venganza cabrón Y de eslabón en eslabón Vámonos haciendo fuertes Desclavos a jefes Exterminio no es opción Recurriendo a mis xolot Salvaje y sanguinario Y siempre en contra Un revolucionario Nunca humillado Novedoso y trascendente Guerrilleros en el chante Buscando cliente Vamos por esos putos Vente y caile Que no sepan Que les pego de frente Sombras urbanas Pegamos de frente Pegamos de frente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!